Hola, mi nombre es Mónica Santiago, soy estudiante de diseño textil en la Ibero Puebla y estoy presentando hoy a Elia, que es mi proyecto integral textil número 3, el cual está enfocado al cuidado de la piel para las personas que tienen cáncer de piel. La ropa, toda la ropa tiene un factor de protección UV y aparte como objetivo principal tiene el informar a personas que a lo mejor son externas al problema para que empiecen a desarrollar una cultura de dermoprotección. Se está también aplicando un acabado experimental que es de nanopartículas de dióxido de titánico para poder ver cómo se filtran los rayos UV en prendas de mezclilla. El cliente objetivo sería gente con cáncer de piel, sobre todo porque los casos en México se están trasladando a gente joven, gente que no sabe del problema, pero creo que las piezas están pensadas para un estilo de vida urbano para que sea fácil incorporarlos en el día a día, entonces considero que puede ser útil para cualquier persona que quiera proteger su piel y quiera pues reducir el daño por la exposición al sol.